Alice, debes ir a la escuela Más tarde Alice, tu desayuno Ya voy Ven aquí, siéntate Come, come ¿En serio? Alto, espera, espera Ahora vuelvo Aquí tienes, tu linda tablet para que juegues Alice, ¿cuál usarás para la escuela? Pues este Go Cucu Tula, 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 t ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Y yo gané! ¡Construyamos un castillo! ¡Go! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oy! ¡Ugh! ¡Estoy cansada! ¡Lo tengo! ¡Go! ¿Es para mí? ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Hulalá! Papi, ¿y la escuela? ¡La escuela no importa! ¡Yes! ¡La escuela no importa! 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 ¡La escuela no! ¡La escuela no! Alice, Alice, vamos. Llegarás tarde a la escuela. ¿Y los globos, qué? ¡Alice! ¡Ven! ¡Debes comer tu avena! ¡Oh, no! ¿Avena? ¡Alice! ¡Debes vestirte! ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido, Alice? Vas a la escuela. Vamos, date prisa. ¡Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto! No, no puedes. ¡Sí puedo! Entonces, yo puedo inflar 200 globos en un minuto. ¡Y yo puedo 100, 100, 100 mil millones! No creo que puedas. ¡Sí! ¡No! ¡Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡No puedes! ¡Sólo observen! Inflaré este rosado porque es mi color favorito. Y yo inflaré uno azul porque es mi color favorito. Bien, miren sus relojes. Voy a inflar el globo verde porque el verde es mi color favorito. ¡Vamos! 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 ¡Nicol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Alisi! ¡Alisi! ¡Rojo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No puedes! 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 ¡ Infla este para mí. Infla este naranja porque parece una mandarina. Es naranja. Seguro. Este globo parece una bola de nieve. Y ahora inflar el violeta porque parece una pequeña berenjena. Purple color, purple color, where are you? Here I am, here I am, how do you do it? Oh monos. Oh monos. ¡Y ahora a explotarlos! ¡Guau! ¡Hola Alice! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Quiero que busques cinco huevos de colores lo más rápido que puedas! ¡Está bien! ¿En sus marcas? ¡Lista! ¡Fuera! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Alice! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Azul! ¡Buen trabajo Alice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a encontrar otro huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El siguiente huevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El siguiente huevo! ¡Vamos! 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 ¡Verde! ¡Buen trabajo! ¡Aw! Alice. ¡Eres muy genial! ¡Y muy rápida! ¡W simulation! ¡Vamos a encontrar el último! ¡Encuéntralo Alice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Raja! ¡Sí, buen trabajo! ¡Buen trabajo, Alice! ¡Eres muy genial y muy rápida! ¡Vamos a contar cuántos encontraste! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Wow! ¡Qué huevos! Alice, di los colores. Naranja, azul, rosa, verde y rojo. ¡Buen trabajo! Oye, Alice, estos huevos son muy, muy especiales. ¡Hay regalos dentro! ¡Vamos, ábrelos! ¡Raj! ¡Wow! ¿Quién es esa princesa? ¿Cuál es su nombre? Diana. ¡Oh, es muy linda! ¡Sí, es muy linda! ¡Wow! ¡Ahora vamos a abrir el huevo verde! ¡Suprise! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién es ella? ¿Cuál es su nombre? ¡Mérida! ¡Es muy linda! ¡Wow! ¡Ahora el rosado! ¡Wow! ¡Oh! ¿Cuál es el nombre de esta princesa? ¡Blanca Nieves! ¡Es muy hermosa! ¡Wow! ¡Oh! ¿Quién es esta hermosa princesa? ¡Cenicienta! ¡Wow! Alice, abre el huevo naranja. ¡Suprise! ¡Wow! ¿Quién es? Ariel. ¡Adiós! 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 Gracias.